Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información en noticias de última hora. El presidente eslavo juró en las últimas horas salvar a los prorrusos. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que estos referendos pretenden salvar a las poblaciones que residen en los territorios que representan más del 20% de la superficie ucraniana. Para enfatizar su celo sobre las áreas, Moscú amenazó de nuevo el martes con recurrir al arma nuclear. Por su parte, Estados Unidos apela al CSNU por los referendos que se han realizado en las últimas horas en territorio ucraniano. En tanto, la ONU dijo apoyar la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas. Permítanme reiterar aquí que las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Rusia da a conocer avances de la operación especial en territorio ucraniano. El gobierno de la región ucraniana informó la mañana del miércoles que el ejército de Rusia usó misiles S-300, un sistema de armamento tierra-aire que usa regularmente contra las infraestructuras de Ucrania. Ucrania, por su parte, avanza y ha tomado el control de nuevos asentamientos. Rusia envía bombarderos a la frontera luego de las amenazas del norte. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dice que Ucrania tiene todo el derecho de ir a recuperar los territorios incautados ilegalmente por Rusia en el este de Ucrania. Nunca reconoceremos la anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia. La retórica nuclear, combinados también con la movilización de las fuerzas armadas en Rusia, todo esto es una grave escalada del conflicto. Y también ha sido igualmente claro en que Ucrania tiene el derecho absoluto a defenderse en todo su territorio, incluso a recuperar el territorio que Rusia ha incautado ilegalmente de una forma u otra. OTAN responde con ejercicios militares en Letonia. Estados Unidos envía más HIMARS a Ucrania. Avia.pro dice que un informe del ZOIN da cuenta que pudiera estar involucrado Occidente con el sabotaje al Nord Stream. Eso significa que los tanques o tropas cruzan la frontera de la Ucrania. Político de Polonia pone al descubierto que el norte pudiera estar detrás de lo ocurrido con la central gasífera en el Báltico. Desde la Cancillería rusa están pidiendo un pronunciamiento por parte del gobierno demócrata desde la Casa Blanca con respecto al sabotaje del Nord Stream 2. Pyongyang en las últimas horas lanza misiles balísticos en medio de los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Rusia abrió causa penal contra los presuntos responsables del sabotaje en el Nord Stream 2. Esto y mucha más información en el contenido para hoy aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su tiempo y por su audiencia. Aquí está el contexto informativo. Noticias del Mundo Ojo que esto es una declaración desafiante de Estados Unidos para la federación que dirige Vladimir Putin. Esto se dio hace pocas horas donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, luego de conocerse los resultados que dieron un sí para la adhesión de los territorios ocupados en el este de Ucrania por parte de Rusia para adherirlos a su territorio, el secretario de Estado de los Estados Unidos declaró que Kiev puede utilizar armas suministradas por Estados Unidos contra las regiones que votaron los referéndums, así como lo están escuchando. Esto prácticamente es una declaración de guerra. Antony Blinken recalcó el martes en una rueda de prensa tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores indio Subram que Estados Unidos lo hace con el fin de recuperar las regiones que celebraron referéndums para adherirse a Rusia. Recordemos que del 23 al 27 de septiembre, allí en las repúblicas populares del Donbass, las regiones de Gerson y Zaporilla, allí eligieron los electores decir sí a la adhesión. Esto fue lo que ratificó Blinken en las últimas horas. Nunca reconoceremos la anexión del territorio ucraniano por parte de Rusia y también ha sido igualmente claro en que Ucrania tiene el derecho absoluto a defenderse en todo su territorio, incluso a recuperar el territorio que Rusia ha incautado ilegalmente de una forma u otra. A su vez, añadió que Estados Unidos va a imponer a Rusia costes adicionales severos rápidos por anexionar las mencionadas zonas de su territorio y aseguró que Washington nunca reconocerá la decisión de las cuatro regiones que se incorporarían al territorio de la Federación Eslava. En las últimas horas, el presidente eslavo juró salvar a los prorrusos. Por su parte, Estados Unidos está apelando al CSNU por los referendos. El CSNU es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El contexto de la información es el siguiente. Según medios eslavos, Putin reiteró en las últimas horas un sólido apoyo a los prorrusos de Ucrania en el marco del proceso de lo que se ha realizado con los referendos. Respecto a esto, el norte jura llevar el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar a la Federación Eslava. En varias partes de Ucrania se han llevado a cabo referendos de la incorporación a Rusia durante cinco días, un proceso que se inició desde el viernes hasta este martes. Precisamente estamos hablando de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, situadas en el Donbass y en el este de Ucrania en las regiones de Kherson y Zaporilla. Mientras los resultados finales muestran que la mayoría absoluta le dieron el sí a que haya una adhesión a la Federación de Rusia en estos territorios, la embajadora de Estados Unidos en las últimas horas, estamos hablando de Linda Thomas Greenfield, representante de Norteamérica entre las Naciones Unidas anunció en esta misma jornada que su país planea presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar los referéndums que ha realizado Rusia y que catáloga como falso. En tanto, la ONU dijo apoyar la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas. Permítanme reiterar aquí que las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Primeros resultados en Ucrania le dieron el sí y de acuerdo con Thomas Greenfield, Washington estará presentando una resolución junto con Albania y pedirá a los estados miembros que no reconozcan ningún estatus alterado de Ucrania y también obligará a Rusia a retirar tropas de los territorios ucranianos calificando pues estos plebiscitos como falsos. La enviada norteamericana ha subrayado que si se aceptan estos referéndums, se abrirá una caja de Pandora que no podemos cerrar. Por su parte, desde Rusia dicen que ante los intentos de los Estados Unidos para desacreditar los dichos referendos, el presidente eslavo Vladimir Putin aseguró recientemente en esta misma jornada que la prioridad es la salvación de las personas que habitan en los referidos territorios de Ucrania donde se han celebrado los referendos. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que estos referendos pretenden salvar a las poblaciones que residen en los territorios que representan más del 20% de la superficie ucraniana. Para enfatizar su celo sobre las áreas, Moscú amenazó de nuevo el martes con recurrir al arma nuclear. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha declarado que tras lo que se ha suscitado de los referendos, la situación en estas regiones cambiará de un modo radical desde el punto de vista jurídico y militar, desde el punto de vista también desde el derecho internacional, advirtiendo Peskov de consecuencias si después de la adhesión se infringen ataques por parte del ejército ucraniano, el derecho de la soberanía y de defenderse lo tiene legítimamente Rusia, según el Kremlin. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas han dado a conocer los avances en la operación especial en el territorio de Ucrania. El mismo portavoz de la cartera de la defensa, el general Igor Konashenkov, ha dicho, según medios eslavos, que las tropas rusas han continuado atacando en diferentes puntos de estrategia militar ucraniana en regiones del este. Por ejemplo, hablamos de Nikolayi Donetsk, Zaporilla, regiones que están siendo controladas por el ejército ruso, según el portavoz de la defensa, las fuerzas aeroespaciales rusas en las últimas horas han derribado aviones de combate ucranianos, así como también con misiles de precisión han eliminado depósitos de armas y combustible de las fuerzas ucranianas. También el gobierno de Ucrania ha dicho que una centena de soldados rusos habrían sido abatidos cuando las unidades militares repelían ataques en tierra por parte del ejército eslavo en el este ucraniano. Según la información que está entregando el diario Avia.pro, la contraofensiva de Ucrania sigue avanzando y han entrado en Korobillar, Yekaterinovka y Kupyans Uslovaya, dice la información que lograron ingresar a estos asentamientos mencionados, así lo demuestran datos de comunicadores rusos, así como también de materiales en vídeo en los que se ven a las tropas ucranianas moviéndose a través de los respectivos asentamientos. Según el periodista ruso Semyon Pegov, el ejército ucraniano logró tomar el asentamiento de Yekaterinovka, sucedió después de una lucha frontal y de batallas feroces con las tropas rusas. Avia.pro reseña que también se vieron a las tropas ucranianas entrando en el territorio en el asentamiento de Korobillar, así lo demuestran imágenes en las que se pueden ver columnas de equipo militar ucraniano ingresando al territorio de un asentamiento en la región de El Donetsk. De otro lado están subiendo las tensiones entre la OTAN y Rusia. Después de las amenazas del norte, sobre consecuencias a Rusia, se utiliza armas nucleares en territorio ucraniano. Avia.pro revela que aproximadamente tres bombarderos estratégicos TU-160 fueron vistos en la base aérea de Olenegorks, ubicada al sur de la península de Kola. El diario militar desconoce la razón en el despliegue, sin embargo, los aviones fueron descubiertos después de las amenazas de la OTAN contra Rusia, debido a la ausencia de las declaraciones oficiales por parte del Departamento de la Defensa Rusa. Se desconoce el propósito del despliegue de los bombarderos estratégicos TU-160 a la base aérea mencionada. Se presume que pudiera tratarse de razones a la realización de ejercicios que involucrarían a dichas aeronaves que probablemente se conocerían en las próximas horas. Los ejercicios podrían estar conectados con el desarrollo de los objetivos y tareas asignados a las fuerzas estratégicas de Rusia. Los bombarderos estratégicos TU-160 llevan armas nucleares. Según los expertos, esto es un mensaje tácito para los países occidentales de que la parte rusa no tolerará ninguna amenaza en su contra y está lista para dar una respuesta adecuada a cualquier provocación de sus líneas enemigas directamente a la OTAN. En respuesta a esta maniobra, la OTAN reforzó su presencia en el este de Europa, pues hemos podido establecer que el bloque militar ha realizado ejercicios militares en Letonia y allí han descargado misiles de alta movilidad conocidos como los HIMARS, que hacen parte de los entrenamientos. Ayer el embajador de Estados Unidos en Letonia ha dicho que estos ejercicios es una señal de precisión sobre lo que significa el artículo 5 de la OTAN y el apoyo de la alianza en el caso de que un miembro de la OTAN sea agredido por fuerzas enemigas directamente a Rusia. Letonia, Lituania y Estonia han pedido en las últimas horas a la OTAN comprar los sistemas HIMARS para resguardar sus fronteras de las amenazas rusas, según sus autoridades. Por otro lado, Estados Unidos enviará más HIMARS MLRS adicionales, así como varios miles de misiles de sistema de guerra electrónica a Ucrania para combatir los drones iraníes. Según había punto pro, el monto total de la asistencia asciende a 1,1 mil millones de dólares. En el momento, se sabe que se habla de transferencia a Ucrania de misiles HIMARS M30 MLRS y M31 adicionales, así como equipos especializados en los que han demostrado su eficacia contra los vehículos aéreos no tripulados de Irán. Según la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos anunciará la provisión de nueva asistencia militar. Se espera que se hablen de suministros de por lo menos de ocho sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS a las fuerzas armadas de Ucrania, alrededor de dos mil misiles, así como sistemas de electrónicos de supresión. Es lógico que todo esto tendría que venir. La respuesta de Kiev ante los referendus que se han realizado en las últimas horas y que han salido positivos con más del 50 por ciento de las personas que han votado y que le han dado el sí a que estos territorios sean parte de la Federación de Rusia y se espera una contraofensiva total por parte de las fuerzas ucranianas. Mucha atención porque luego de conocerse el presunto sabotaje del Nord Stream 1 y 2 en el Báltico, salen muchas especulaciones y hasta ahora pues no se ha podido aclarar qué fue lo que pasó, quién está detrás de todo esto. Rusia se defiende porque han habido señalamientos por parte de gobiernos que le indilgan que pudiera estar detrás de este sabotaje. Ya les cuento cuál fue la reacción por parte del Kremlin, pero desde Avia.pro nos llama mucho la atención este artículo en base a apreciaciones de, digámoslo así, una entidad que se llama el Open Source Intelligence, que es una técnica usada por muchos periodistas o gobiernos sobre amenazas o que obtienen información de diferentes advertencias o diferentes objetivos. Dice este informe que presenta el diario Slavo Avia.pro que dos semanas antes de las explosiones en el Nord Stream, se notó una extraña actividad de aviones y de barcos de la OTAN en el área. Luego de que se confirmaran estos hechos, periodistas de el Open Source Intelligence lograron captar información en donde pues efectivamente dos semanas atrás observaron barcos y aviones de la OTAN realizando pues maniobras extrañas en la zona donde ocurrieron estos hechos y dicen que pudiera estar relacionado presumiblemente con la implicación de Occidente en lo ocurrido. Por el momento se sabe que el 13 de septiembre aviones y helicópteros de la OTAN sobrevolaron la zona donde explotó el oleoducto. La trayectoria era muy extraña ya que dicen ellos claramente no patrullaban la región, sino que estaba dirigida específicamente a ciertos objetivos. En el Nord Stream, aquí no lo afirman, pero surgen muchas especulaciones después de todo lo que está pasando allí. Ahora miren para dónde va todo. En las últimas horas ha conocido un mensaje que un político polaco, un político de Polonia, le está dando las gracias al norte por los daños que ha causado al Nord Stream 2 diciendo y esto ha causado mucha polémica. Dice en su red social, gracias Estados Unidos. Alemania ha confirmado que esto fue sabotaje lo que pasó con el Nord Stream 1 y 2 y un eurodiputado polaco agradeció al norte por las averías y fugas que se registraron este lunes en tres líneas del sistema de gasoducto Nord Stream, que es una ruta importante del combustible ruso para Europa en el fondo del mar Báltico. Esto pues se da en medio de, como le decimos, de las sospechas de que todo lo que pasó en las últimas horas fue sabotaje y nos estamos refiriendo, según el medio eslavo, al ex canciller polaco y actual diputado del Parlamento Europeo, Radoslaw Sikorsky, que escribió en su cuenta en Twitter, como decimos en polaco, una pequeña cosa, pero mucha alegría. El político retuiteó un video de inicio de febrero en la que el presidente estadounidense Joe Biden amenazaba con acabar el Nord Stream 2, un proyecto finalizado el año pasado, pero congelado por influencias políticas en la Unión Europea, donde decía, si Rusia invade a Ucrania, entonces ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos fin, aseguró el mandatario. Por su parte, pues efectivamente dentro de su red social escribió lo siguiente, en Sikorsky, gracias Estados Unidos. En otro tuit junto a una foto en el que se aprecia la magnitud de la fuga del gas técnico en la superficie del Báltico. Tras las publicaciones del eurodiputado, efectivamente desde el Kremlin respondieron a esta publicación en donde le hicieron la siguiente pregunta. Es una declaración oficial de un ataque terrorista, preguntó la portavoz de la Cancillería Rosa María Zajarova desde su cuenta en Telegram, mientras el primer ministro de Polonia, Matius Morawiecki, dijo que Varsovia se aferraba a la versión de que era un sabotaje e insinuó y señaló que Rusia pudiera estar detrás de estos hechos. Morawiecki también calificó la situación con los gasoductos como la siguiente etapa de una escalada de la situación a la que nos enfrentamos en Ucrania. La primera ministra danesa Mitt Fredekirsen declaró este martes, citada por Diario Locales, que su gobierno cree que las fugas son el resultado de acciones deliberadas y no de un accidente sin información que indique quién puede estar detrás de esta acción. Desde Suecia, Magdalena Andersson, primera ministra, coincidió en decir que las fugas se produjeron muy probablemente a un acto de sabotaje. En cuanto a la Cancillería sueca, Ann Linde, resaltó que las fugas fueron resultados de detonaciones. Y escuchen esta información que está caliente de las últimas horas. Desde Rusia, los investigadores del Servicio Federal de Seguridad han abierto una causa penal por cargos de terrorismo internacional en relación con las explosiones registradas el lunes en Lugansoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, informó la Fiscalía en Rusia. En virtud de indicios de un delito previsto en el párrafo 1 del artículo 361 del Código Penal, acto de terrorismo internacional, el Departamento de Investigación, el FSB, inició procedimiento penal y está llevando a cabo la investigación preliminar, reza el comunicado general. El organismo considera como deliberados los daños producidos a los gasoductos construidos entre Rusia y la Unión Europea y constata que esto ha desenlazado un significativo perjuicio económico a la Federación de Rusia como consecuencia de estos actos deliberados. El gobierno de Rusia asegura que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe de contestar si está involucrado en los sabotajes en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. María Zajarova, en su cuenta de Telegram, en las últimas horas escribió lo siguiente. El presidente estadounidense, Joe Biden, está obligado a responder a la pregunta de si Estados Unidos llevó a cabo su amenaza el 25 y 26 de septiembre. Ha recalcado este miércoles la funcionaria eslava al respecto y su referencia de las declaraciones que hizo Biden el 7 de febrero, en donde aseguró Biden que iba a poner término al Nord Stream 2 y afirmó que si Rusia invade sus tanques o sus fronteras vuelven a cruzar la frontera ucraniana, no habría más Nord Stream 2 y que iban a poner final gasoducto. En este sentido, ha ratificado que uno debe ser responsable por sus palabras, no entender lo que no se dice o lo que se dice y no eximirse de la responsabilidad. Europa debe saber la verdad, ha enfatizado Zajarova. Krennick también ve absurdo que responsabilicen a Rusia por fugas en el Nord Stream. Tras lo que pasó, Alemania dijo el martes que hay dos escenarios posibles. En el primero, Ucrania o las fuerzas aliadas a Ucrania podrían estar detrás del incidente. La segunda opción es que Rusia hizo supuestamente un ataque de falsa bandera para demonizar Ucrania y hacer que los precios de la energía de la Unión Europea suban aún más, lo que Rusia rechaza categóricamente. En esta línea, Peskov, quien es el portavoz de Putin, ha confirmado este miércoles que acusar a Rusia como responsable de la fuga es estúpido y absurdo, ya que el gigante euroasiático Gazprom también sufre los daños provocados del incidente. Rusia presenta más del 40% de las importaciones del gas a 27 países que componen el bloque comunitario a través de tres grandes gasoductos que son el Nord Stream 1, que ya tiene los daños, que discurre por el mal báltico, otro gasoducto que atraviesa a Ucrania, el Drogba o Amistad y uno tercero que es a través de Polonia, que es el gasoducto conocido como el Yamal. Y estaremos siguiendo la información de lo que es la investigación que está adelantando el FSB para dar con los responsables de este sabotaje al Nord Stream. En las últimas horas, Pyongyang lanzó misiles en medio de ejercicios de Estados Unidos con Corea del Sur. Corea del Norte en las últimas horas, según información internacional, lanzó dos misiles balísticos durante los provocativos ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur informaron este miércoles de que Pyongyang lanzó dos nuevos misiles balísticos de corto alcance por primera vez en tres días y en el marco de los ejercicios militares que han llevado a cabo junto con las tropas norteamericanas, informó la agencia surcoreana de noticias Jongha. Según la información proporcionada por el ejército surcoreano, los misiles lanzados a las 18.10 hora local y las 18.20 hora local salieron de la zona de Sunan en el oeste de Corea del Norte hacia el mar de Japón en el este. El estado mayor conjunto de Corea del Sur no ha ofrecido detalles sobre los lanzamientos de Pyongyang que se produjeron justo después de tres días de este último que lanzara un misil balístico de corto alcance al mar de Japón. Tal como lo indica Jongha, el lanzamiento de este miércoles se ha producido mientras la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, planea visitar Corea del Sur a finales de esta semana en un viaje que según la Casa Blanca tiene como objetivo subrayar la fuerza de la alianza entre Washington y Seúl. Corea del Norte tildó de una hostil provocación. Los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos advirtiendo de consecuencia por su parte Corea del Sur y Norteamérica iniciaron este lunes una serie de ejercicios militares en el mar de Japón en su primera acción conjunta de este tipo desde 2017 que conforme a lo ha denunciado Pyongyang puede llevar a la península de Corea del Norte al borde de una guerra con Estados Unidos y con Corea del Sur. Noticias internacionales de hoy.